...que les paguen los delincuentes y no piden permiso. Bien, Marce, cambiamos de tema. Cambiemos, cambiamos. Cambiemos de tema. Para hablar, bueno, también de otra situación, ¿no? Sí. Que se viene dando a nivel provincial y que hemos estado cronicando días atrás también y que tiene que ver con las adopciones, ¿no? Así es. Y las familias de acogimiento. Así es. La próxima nota tiene que ver justamente con una movida que tiene la provincia de Córdoba con familias que se dedican por lo menos a darle una contención a esos bebés principalmente, ¿no es cierto? Sí, lo vemos. Acoger a un niño que está desamparado es algo maravilloso porque yo siempre es gratis, no cuesta nada. Es amor, es abrir tu casa para un niño que va a estar una temporada. Yo siempre digo que es como un nieto que viene a mi casa, que lo apapacho, lo cuido, lo protejo hasta que llegue o su familia de origen o que se vaya en adopción. Y sabiendo siempre que él tiene su propia vida, que no lo hacemos por nosotros, en realidad ellos te dejan mucho, te dejan tanta enseñanza. Y es maravilloso después cuando lo entregas o a su familia de origen o en adopción, voy a decir, se llena una partecita mía, se llena la partecita de mis hijos, de mis hermanos, de mi familia. Acompañar este proceso corto donde lo preparamos para su familia, para su nueva casa y con eso ya es suficiente. Se los extraña un poquito y acá, pero no, ellos después los ves bien y decís, bueno, ya está, revalió todo, todo, todo. El duelo se hace, el duelo se hace cuando un niño se va, pero la idea es dejar de pensar en nosotros para pensar en ello, no pensar en tanto cuánto me va a doler a mí, sino en el proceso de sanación que va a hacer el niño, cuánto amor va a recibir, que se animen. Hay niños que están en residencias, que están esperando y que pasan los años y nunca tienen esa oportunidad de estar en una familia. Nosotros recibimos amor, hemos tenido la oportunidad en muchos casos de recibir la primera palabra mamá, cosa que después se comparten con las familias con las que ellos se van. Ellos nos llenan de amor y nos dejan amor para seguir dando amor. Nosotros tratamos de normalizar lo más posible y cuando decís, bueno, sí, me va a costar despegarme o va a ser difícil, obviamente que va a ser difícil porque compartís un montón de cosas, pero cuando vos los ves que se van con su familia, son tan felices, vos decís, qué lindo haber sido parte de todo esto y es increíble. Me emociona porque me acuerdo cada momento, tanto tiempo que estuvieron esperando todo y vos se lo cuidaste hasta que se fue con su familia. Es hermoso, realmente. Cuánto amor, ¿no? Cuánto amor. Hay que tener, bebé, la paciencia y dedicarle tu tiempo, todo tu tiempo. Y la cuestión esa también, Marce, de dejar de ser un poco egoísta porque también debe jugar muchísimo el cariño porque obviamente uno no es de fierro, ¿no? Ante un bebé y más conociendo la situación de vulnerabilidad que tiene, hay que estar, hay que estar como familia, ¿no? Hay que estar, hay que estar. Igual que la gente que hace, esa gente que tiene a chicos judicializados en las sierras, esa familia que tiene chicos judicializados, es terrible las historias, las historias son terribles. Y el amor, porque tenés que darle vuelta a esa historia tan dura y los daños psicológicos, el amor que tenés que tener. Es que creo que ahí radica todo, es lo único que te puede llegar a levantar, ¿no? El amor. Así es. Hacemos la primera pausa, Beto. Dale, ya volvemos.